La Estonia Dominicana Se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor Se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor Como leyenda se guarda al guerrillero febril Que desertó de la guardia llevándose su fusil Quiero decirle en mi canto la gloriosa realidad Acerca de Enrique Blanco y pasemos al tiempo de un poquito atrás Acerca de Enrique Blanco y pasemos al tiempo de un poquito atrás Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña Cualquiera mataba a su enemigo por venganza personal Y la gente confundida decía Enrique fue el criminal Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña ¡Exacto! Soy el señor Elija tres de sus hombres y díganse donde don Emiliano y di a alguien más de una de sus hijas ¡Si señor! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Cabo! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Joaquín! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! Juliano ¿Qué tal? Comandante que mande una de las hijas suyas que venga a hablar con ella Bueno, alígame la comandante la tía mía ni son vasas ni son puertas para yo mandarla para allá no lo diré ¡Vamos, muchachos! Bueno, mi hermano él dijo que las hijas de él no son ni vasas ni cuevas ¡Ah, bueno, pues! ¡La autoridad! ¡No hay respeto por la autoridad! ¡Su orden, señor! Elijame tres de sus hombres y váyame a donde don Emiliano y ejecutemelo a él con toda su familia ¡Si, señor! ¡Usted! 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 ¡Sigan! ¡Usted! Buenas tardes. 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 ¡Detra vez! ¡Detra vez! ¡Detra vez! ¡Detra vez! ¡Detra vez! ¡Detra vez! ¡Alo! ¿Cómo se dice? Yo quiero que usted me regale un poco de cazabre y un poco de tabaco para fumar. ¿Que me regale? Si. ¿Quién es usted para dar lo mío? ¿Puede que me ha ocurrido con lo mío? ¿Y cómo es que va a dar lo mío usted? ¿Usted quiere saber quién soy yo? ¿Quién es usted? Yo soy Enrique Blanco. ¿Enrique Blanco? No puedo ir. Ahí está su cazabre. Ahí está su cazabre. No me mate, no me mate. Yo no lo voy a matar porque lo mío es una necesidad porque tengo hambre. ¿Qué me digo? ¿Cómo usted quiere? ¿Cómo usted quiere? ¿Cómo usted quiere? Me han quedado. ¿Qué pasa si alguien está quedando por ahí? Sí. ¿Ahí? Ahora mismo. Vamos a tratar el muchacho. Vamos con cuidado, vamos al chaleita, eh. Cuidadosamente, vamos a tratar de detalle. Vamos a investigar el colegio y el colegio, que queda por aquí. Dejaron la puerta. Voy a contar hasta 3. Si no se retiran. Voy a ejecutar el colegio. No te atrevas a tocar el colegio. Que va a parar con tu vida. Sí, sí. Dónde está, dónde está Bernardo? Dónde está ahí? Es rico y blanco. Se volvió un perro, muchachos. Se volvió un perro. Se volvió un perro, se fue a verte un perro. Fíjale al barrio, ¡al barrio, al barrio! ¡Liño Juan, juan! ¡Liño Juan! ¡Júrase! 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 ¡Vamos! 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 Hay algo de dos en dos, eh. Hay que buscarlo. Hay algo de dos en dos. El hombre es peligroso. Está por esta área. El hombre está por aquí arriba, eh. El que se mueva, dispárenle. Ya saben que es peligroso. ¡Vamos! Hola. ¿Ven qué? ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues yo me voy a ir para la casa. Yo me voy a ir para mi bujillo. Y yo me voy a comer todo el pirinco ahora para allá. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baja! ¿ cuánto tiempo sin verte? Bastante, bastante. Ya que he tenido yo muchas dificultades después de que la aceitera de las guayas. Ay, sí, compadre. Estoy muy cansado. La gente ya no me responde. Y he decidido venir donde usted, como usted es mi compadre, a veces usted me deja descansar en un país de horas, aquí en su rancho. Compadre, como usted sabe que está prófugo de la justicia, yo tengo allí una gamaíta donde usted pueda descansar. Pues padre, yo pensé que usted podía ofrecer y me hago mejor, como una prurumbina o algo, yo puedo descansar el cuerpo completo. Compadre, usted sabe que usted está prófugo de la justicia, no se olvide. Usted siempre me dijo que era mi compadre, que usted en mí había una mano amiga. Sí, compadre. Pero usted sabe, recuérdese lo que le dije, venga aquí mejor, para que usted descansa mejor. Yo soy dueño de su casa, ¿qué debo hacer? Sí, compadre. Sí, compadre, me han dado buenas ruedas, porque yo me han dado un mismo guapo, sí. Dejase en mi enfrente, coge el hielo. Y hay aquí que me transaccione. Que me transaccione también ese pojo gay. Yo no creo que usted es capaz de traicionar, ¿verdad, compadre? No, compadre. Ah, bueno, yo espero que no suceda nunca, porque usted es hombre de confianza. Usted, usted se queda ahí y descansa. Está bien, compadre. Yo voy a llegar a la casa, compadre. Ya usted sabe. Ok. Eh, compadre, no hay un cafecito como puede ofrecer o algo de comer, porque la lamidad tiene pasado en estos días. Yo le voy a decir a la mujer que le cuelga un poquito de café y que le ponga un paio de batata. Sí, me caería bueno. Sí. Porque caramba, es hambre, es hambre. Esto no es fácil. Sí. Lo que me ha sometido es esta tigernilla del Trujillo este que me enganchó a la Guaidia. Ay, sí, compadre. Para una tontería de un amorrido ahí, de un coronel, una cuestión ahí. Ay, compadre. Para la silla de un compadre Emiliano. Ay, sí, yo he lamentado eso, compadre. Hasta lo que ha llegado esto es por seis jefes. Ay, sí, compadre. Hasta me mató a tres compañeros que eran como hermanos míos. Eso, hombre, no era fácil, compadre. Bueno, pues ya te sabes. Sí, fui aquí, para que me cuidan. A ver, sí. Descansen pa. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos para allá, vamos. Vamos para allá. Vamos. Vamos para allá. Vamos. Vamos a un te fuente. No es una trampa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tó pierdoz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muerto, hombre! ¡Está muerto, hombre! ¡Está muerto el hombre! ¡Gracias! ¡No está alerta que le disparó! ¡Toma alerta que le disparó! ¡No está alerta que le disparó! ¡Ya está en un lado demasiado, en nosotros! ¡Vamos a dejar el café! Vamos a hacerlo, vamos a seguir tras la búsqueda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y que todo el mundo tiene miedo hasta la guaya la tiene terrorizada señores porque no hay hombres yo quisiera verlo de frente a este hombrecito para que se enfrente a un hombre no hay una época de hombres yo quisiera verlo de frente sabe que hay que matar gente a matando a Jesús un solo hombre acabando con uno no se va a acabar esta vaina se va a acabar porque veis yo soy ese hombrecito que te estaba mencionando yo soy yo soy enrique blanco yo no se puede hablar nada hasta la pared tiene oído es bueno que se sepa que yo tengo oído donde se encuentra la persona de enrique blanco esto es importante ya lo somos como ustedes de los que vive es hablando cosas que no le importan yo le pago con eso lo mato lo mato lo mato si 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 que Se llevó uno Mato uno ya Ya no, ya no he tirado Ya no he tirado Venga, lo tienes No me afinen, lo matas dos Mivelo, mivelo, mivelo Mivelo Un entrar Mivelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sigan buscando busquen bien busquen bien los matorrales tengan mucho cuidado este es un comedero mira ve hay miedo que le tienen un hombre esta guapo con ustedes tiene miedo hay menos aquí que blanco no esta por aquí esta por allí tenga muchas cuentas porque estos son comederos que es un cojón teniente santo tenga cuentas no se pongan nunca de paga no se pongan no se pongan no se pongan no se pongan un muy seguro no se pongan no se pongan Más información de que anda por este premio, vamos a peñar el área, una parte por ahi, otra por este lado, con cuidado eh Muy cuidadoso, disparen a todo lo que se le mueva eh Disparen, disparen Si señor, si señor, si señor Este hombre ha dejado una huella, parece que se estaba como un ganchado por aqui Está cerca, está cerca por aqui Si señor, vea Ahí se quito las ropas por ahi Me da mucha fuerza Ya va y buena Si señor, vea señor Súper por ahi por el barrio Que bien Que bien Disparen Súper por el barrio Algo Algo A Algo 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 No Algo 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 que se le mueva hazme fuego vamos a revistar dispara dispara cuidado cuidado cualquier cosa dispara cuidado dispara 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 cuidado quiero darle la sorpresa general de llevártelo vivo o muerto vamos a trabajar fuerte cuidado no quiero perder más guardias dispara no hombre es el mismo diablo capitán mueva tu gente yo se ya como lo voy a hacer con el señor yo se ya lo que voy a hacer con el señor no 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 ¡Ahhh! ¡Adelante! ¡Adelante! Cuidado, curame. Vamos a pasar para que hayan atrás. No hace rato que pasó por aquí, bella, porque vea la mierda aquí. No hace rato que pasó por aquí. No hace rato que pasó por aquí. ¡No me maten! 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 ¡Cuidado, por él usted! ¡Sin comando! ¡Coño, soy dado! ¡Su comando! ¡Qué susto te me he dado, comando! Nunca me hubiera visto tan cerca de la muerte como ahora. ¡Su comando! ¡Esta hombre hace que cualquier persona muera. ¡Esta me comando! ¡Vamos a ir buscando comando! ¡Vamos a ir buscando comando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ir buscando! ¡No me maten! ¡Sin señor! ¡Fuego! 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 En este lado, en este lado. Mandante. Sigan por esta área. Sigan por esta área. Venga por este lado, que está por aquí. En este lado, en este lado. En este lado, en este lado. Bien, ven. Bien, señor. No hay cual caballo, comando. Subo en este lado, subo en este lado. Venle bien, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece el moreno que vi ahorita cuando yo entré en negocio, me parece que usted fue el soplón, que le avisó a la guardia, con usted que estoy hablando, se atreva a chibatear La historia dominicana algún día recordará a un hombre que en cuerpo y alma luchó por su libertad, era un simple hombre de campo, un experto tirador, se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor, se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor, como leyenda se guarda al guerrillero Enrique Blanco, Enrique Blanco es muy peligroso y si me tira, puede dar una chocalla ahí la bala en la malla ¡Adiós! 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 ¡Alto el fuego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agáchese! ¡Júrame para que cruzamos para este lado! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera, señor! ¡Fuera, para que se vayan! ¡Fuera! ¡Cruce! ¡Fuera, para que haya! ¡Fuera! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capitán! ¡Aguémoslo alto aquí! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido que lo voy a cubrir! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido Rosario! ¡Está herido Rosario! ¡Qué brotito! ¡No la verdad! ¡Vamos! ¡Está herido Rosario! ¡Tenido Rosario! ¡Está herida Rosario! ¡Más allá! ¡Está herido! ¡Está herido Rosario! ¡Está que se puede ver Rosario! ¡Tiro, tiro! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! No falla, no falla, no falla. Dígame, váyame a buscar refuerzo. Sí, señor. La soltera. Dígame. Váyame a buscar refuerzo. ¿Es una orden? Sí, señor. Es, espera, ya está patrullando ahí. Y venga, el Mantecoco necesita refuerzo. Sí, señor. Aquí están los guardias, señor. Sí, señor. Cuida esa área ahí. Sí, señor. Vamos. Detrás de esa área. Miren a todo lo que se mueva. Sí, señor. Que lo quiero, vivo y muerto. Sí, señor. Oiga, capitán. Lo que le voy a decir. Mire, le pongo la mano en el hombro. Si no, no nos llevamos a Enrique Blanco de paro hoy. Porque ya lo que está haciendo Enrique Blanco aquí. Es cometiendo errores y errores. Y a ninguno de los buenos nos conviene eso. ¡Huyo, capitán! Mire, Mantecoco. Yo sé, si nosotros logramos la captura de Enrique Blanco, yo lo quisiera de muerto. Porque yo sé que el general me va a dar una buena recompensa. Yo sé que yo creo que con mayor no es suficiente. Yo creo que me llevaría al pendiente coronel. Porque con los deseos que le tiene a ese pajarito, la cosa es fuerte. Bueno, vaca. ¿Y qué es lo que se ha creído Enrique Blanco? ¿Eh? Que ha acabado con todo el mundo. Con los refuerzos. ¿Eh? Y ahora me lleva el capitán también. Pero, ¿y crees que por miedo que yo estoy aquí, Mantecoco? Si hay gente Mantecoco, va a acabar con Enrique Blanco. Y esto se ha acabado hasta aquí, hasta hoy duró. ¿De qué tiembla? Es hablar de ahí bien, entonces es bueno. Habla frente a mí, diga lo que quieras hacer conmigo. Quiero que sepas una cosa. Mantecoco. O Mantecocito, como te llamen. Los hombres que tiemblan y se mean en la faidiquera, yo no los mato. Por eso te voy a dejar ahí vivo. Ahí están sentos también, me veo muchas caipetas, pero eso es que acabó. Tirito, pues, ya está. Tirito, pues, ya está. Me siento cansado. Y bien no me respondo. Ay, que no aguanto más esta vida. Mataguay, mataguay, y siempre atrás de mí. Los míos. Tengo las piernas hinchadas. Pasando calamidad. No dejáisme saturar. Es terrible. ¿De cuándo a dónde fue que a mí me salió un enchaño a la bendita Guaybe? ¿De cuándo a dónde fue que a mí me salió un enchaño a la bendita Guaybe? ¿De cuándo a dónde fue que a mí me salió un enchaño a la bendita Guaybe? ¡Ay, ay, ay! Mira cómo están mis pies. ¡Ay, Dios mío! 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 Eh muchacho Sígame Ve para acá ¿Usted quiere algo amigo? Ve para acá, quiero proponerte algo ¿Qué vamos a hacer el problema señor? No tengas miedo que yo no te voy a hacer daño Yo soy rico y blanco, yo no te voy a hacer daño Son un amor emocionado Mi papá le tiene miedo a usted Yo no le hago daño al niño Ven, quítate aquí conmigo No hagas nada señor Quítate ahí, te preocupate Te vamos a conocer a mi papá Que me mandaron a hacer una yuquita Sí, sí, está bien hijo, está bien Yo he decidido quitarme la vida ¿Por qué? Yo he tenido una persecución desde hace 15 años La tiranía Trujillo y su comandancia Y ya no aguanto más esta vida ¿Qué tengo que ver yo con eso? Yo me voy a quitar la vida Y tú vayas al pueblo A la comandancia y le vas a decir que tú me mataste Que algún premio Tú recibirás de recompensa Mi papá me daría una paliza No, tú no vas a tener problemas con eso Es una decisión que está tomada No lo hagas Por favor, no lo hagas que... No puede tener problemas Perdóname por esto que voy a cometer No lo hagas, por favor Ya enfermó Cansado Llamó a un muchacho y a su lado lo sentó Y le dijo esta vida no la quiero Vete corriendo pa'l pueblo Y di que me mataste Que algún premio te darán Ahí se murió Ahí se murió Ahí se murió Ahí se murió ¿Qué te pasa? Matérico Blanco ¿Es lo que tú dices? Matérico Blanco ¿Estás segura de lo que dices? Sí Mírala porque yo me atendo Déjame ver, sácala Mírala ahí ¿Y adelante de Rico Blanco? Aquí venga Vamos, llevo Vamos, muchachos ¿Se dan cuenta? Puede ser una trampa De lejito De lejito Vamos aquí Comandante Vamos aquí Metadata No te saiga mucho No te saiga mucho No te saiga lo que hay Está muerto Ustedes Si busquen esos cales Vamos a bajarlo Esos calesecos Para bajarlo Enrique Blanco, trángala, póngala para allá, no puede entrar ahí bien tampoco, es pez, rubiezo, todavía hay que dejar un balbo, por no la arrancar, vamos, córralo ahí, venga, la camisa, póngala ahí la camisa, la camisa ahí, la escalera ahí, rápido, vamos, súbalo, vamos, 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 remare de arriba, déjalo ahí, fuck, vamos, estoy contenta, cocino, voy a poner jefe. La historia dominicana Algún día recordará A un hombre que en cuerpo y alma Luchó por su libertad Era un simple hombre de campo Un experto tirador Se llamaba Enrique Blanco Y fue todo ejemplo de audacia y valor Se llamaba Enrique Blanco Y fue todo ejemplo de audacia y valor Como leyenda se guarda Al guerrillero febril Que desertó de la guardia Llevándose su fusión Quiero decirle en mi canto La gloriosa realidad Acerca de Enrique Blanco Y pasemos al tiempo de un poquito atrás Acerca de Enrique Blanco Y pasemos al tiempo de un poquito atrás ¡Verdad! 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 Gracias.